Ok chicos, me toca... Ok, ok, lo tengo dominadísimo, ¿vale? No vale, si yo lo manejo seguro que lo hago mejor ¿Sí? Mejor de lo que lo hice, sí Tío, me el cuello que me duele Dale ¿Qué haces? Ok, 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 ok Este es un récord Vale, muy fácil esto ya Ok, se me va a apagar el móvil chicos Literalmente... Ah, ya vas 8 historias y 6 sin perder 46 Perdí A ver si era porque era mala o porque no la estaba manejando yo Ah, no era porque era mala Y de hecho si la dejas a un lugar chicos, se la va a llevar Dale, dale, Umi, haz lo tuyo Haz tu gracia hija Mira, mira, mira Tengo una cosa tan chiquita Mueve una escoba tan grande ¿Dónde se lleva la cosa? Se la está llevando para el baño Chicos, no es que la escoba se mueva sola ¡Es Umi! Una explicación Umi robándola ¿Qué haces? Déjame robar cosas Miradla, miradla Ahora se está haciendo la loca, pero os puedo prometer que es ella Miradla, 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 le gusta chicos De hecho, mirad esto Ella no hace caso Ella hace como quiera Es un hurón libre ¿Quieres explicar? Umi, ¿qué es esto? Hurón malo ¿Qué se la va a llevar? Mira, se la lleva Es que fijaos, fijaos Umi, quierad Si te la llevas de la celda es más fácil, Umi No